Me inventé una pizza rápida, pero quiero tu opinión, dejala en los comentarios, a esto, ¿le podemos llamar pizza? En una negra calentona mandamos aceite de oliva, y entra la estrella, una tapa de tarta, que obvio sobre la receta anterior, la pinchás y al horno fuerte por 10 minutos, en una ollita mochita, quedate quieta, quieta, ahí está, mandamos salsa de tomate, puré de tomate o lo que a vos te gusta que termine con ate, azúcar, sal y lo cocinás unos 10 minutos, esto va a hacer que la salsa no te haga mal, ahí está la pizza no me cayó pesada, y empieza la magia, la sacás del horno y le mandás la salsa de tomate, Muzarela en trozo y muzarela rallada, un poco de pata de cerdo industrializada, unas rodajas de tomate, iba al horno por otros 10 minutos hasta que se derrite el queso, y te sale esto que hasta el culito se hizo, mirá, hacete el cheto y mandale oliva, cuesta son una pizza italiana, si me llega a ver un tano haciendo esto me pega dos corchazos, por último le mandás orégano, huevo y unas aceitunasias, y escuchá como suena, igual que mi corazón cuando me dijeron que no, dejame tu comentario, seguime para más recetas brutas y comamos para olvidar, híbrido.